¿Qué tal gente? Esto es el Toddy Rap, yo soy HBD y hoy día nos encontramos demasiado cerca del fin de 2018. Uno de los mejores años de mi vida, ya que llegué al millón de suscriptores, terminé mi tesis y conocí al increíble Hombre Araña, entre otras cosas. Este año ha sido un año épico, señoras y señores, no existe otra palabra para describirlo, por lo menos desde mi punto de vista. Y quiero agradecer a todas las personas que me han estado acompañando este año por hacer de él un año especial. Gracias a ti, de Toddy Rapero, que estás viendo este video ahora mismo, por el apoyo, por el afecto, por el cariño que le das al canal semana a semana. Y gracias Gallusco, porque sin ti nada sería como es. Lo mismo le dices a todo el mundo, perro. Sabiendo que el año está, por cerrar les pregunté en Instagram qué video quisieran que haga para finalizar el 2018. Y la gran mayoría me dijo, haz un video recordando las mejores rimas del año. Lo cual me pareció una idea fresca, agradable, justa y necesaria. Así que la llevaremos a cabo en este momento. Sin nada más que añadir, comencemos. Revisaremos y comentaré esta recopilación que ha hecho el canal Rap Got. Si faltara algo importante, obviamente yo me encargo de añadirlo. Uff. Estoy listo para entrar en esta máquina del tiempo. Comenzó el año muy fuerte con la Got Level, donde se enfrentaron los países en grupos de tres versus tres. Y nos dejaron unas batallas únicas en su especie. Se juntan los tres, los tres con fight. Se juntan las tres groupies en el freestyle. Porque individualmente nos clavan un punchline. Uff. Lo mató. Nadie se esperaba mucho de él, pero... Uff. Empezó a lanzar unas rimas demasiado fuertes. Pero esto recién va calentando. Yo soy un aventista, un artista selecto. Esto que yo siempre pongo irrecto. Lo siento, hijo de puta. Llevo el pigpan dentro. Uff. Para mí, una de las mejores rimas del año. Bueno, por eso está... Se me salió un gallo. Un gallo. Por eso está en este video. No hay similitud. 100% de talento y actitud. Rápido para la Naud. Ya viste que es más fácil ir por Europa con latitas de Red Bull. Que ganarán su di rapeando como tú. ¿De qué vas, Ben? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la Internacional me va a hablar otra vez. Yo no voy a la Red Bull y la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las 10. Uff. Muy inteligentes arriba. Empecé a tocar el arpa. ¡Aaah! Empecé a tocar el arpa. Solo se hace un garganta. Mira rimas, pero no son tantas. ¡Ay! ¡Ay! La compana no te salva. ¡Ay! Ya te rompí toda y ahora te arranco la de la garganta. ¡Aaah! 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 Con la terminación de su rival. Hijo de puta, sigo rapeando, sigo muy franca. Vos querés sacarme el lami de la garganta. De la garganta. Se nota que hay mucho que vos te faltas. O que tenía rimas, pero no son tantas. Cuidado con la cima. ¿Quién puede dar vértigo si está muy alta? ¡GAYUSCO! ¿Qué está pasando aquí? Fue muy bueno eso. La FMS Argentina ha dejado unos momentazos. Marcó este año. ¡Esto es lo que pasa! ¡Sabe que tengo sencilla! ¡De verdad que se lo explico al instante! ¡Porque estos raperos son insignificantes! ¡Es demasiado bueno y no son ni elegantes! ¡Tres contra uno! ¡No te creas importante! ¡No! ¡No! ¡No es genial! ¡Hasta se copió el pelo igual! ¡No te sientas ídolo si solo eres fan! ¡No te sientas Eminem si solo eres Stan! ¿Por qué Teorema rima y agarra el micro? ¡Hoy miran al Kaiser porque soy un maldito! ¡No se cuenta petejos de mierda! ¡Lo hacemos añico! ¡Estamos batallando juntos! ¡Esto es un verdadero equismo! ¡Sí! ¡No se levanta las manos avanzadas! ¡Porque se levanta toda la grada! ¡Estos raperos nunca me pueden dar nada! ¡Como si fuera difícil de nacer sus pendejadas! ¡Hasta la resistencia! ¡Tu gente grita todo mi nombre! que eléxico maneja el réplica, incluso hasta me despeina este peinado increíble que me he hecho el día de hoy, la mentira, la verdad es que nunca me peino pero no nos vayamos del tema, creo que viene, ya vi lo que viene este es el paso del robot o sea, tremendo dominio estérico, tremenda fluidez y tremenda creatividad que tuvo hoy este en ese momento, todo junto y de paso es una rima que invita a que yo les recomiende a todos a escuchar mi canción el robot bajo la lluvia no pensaba hacer esto realmente, pero la dejaré en la descripción por si quieren pasar por allí y darme su comentario que yo lo aprecio mucho sigamos ya de ser boliviano y entrar a las batallas de rap sabes que te van a decir algo acerca del mar y justo le sale algo relacionado ey, pero cortaron el round de letras, ese round de letras es magnífico ridículo cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título dice que me gana, yo no le escucho, si me gana igual no me va a cambiar mucho aunque pierda esta gente se va a llenar de orgullo, esa es la diferencia entre mi país y el culo ¡Auch! Tremendo ¡Auch! 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 Si quieres le doy vueltas y le caigo también, pero ok hermano, tú inténtalo pero sé que no tienes habilidad así que no te preocupes traje casco de seguridad! ¡Auch! ¡Auch! Todo, todo lo hiló con demasiada coherencia, una performance bien lograda y una agresividad característica del asesino. Esa rima o ese momento va a quedar para toda la vida del freestyle. Me gusta su movida y sus niñas colmañas, pero ahora vamos a hablar de todas estas partes cuando vengo contando como García Márquez. Mi país es conocido porque legalizaron la marihuana y acá es conocido porque matan toros y encima lo consideran arte. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y se sudo. Como el papo hermano más confiable, es un manager de jurado. ¡Oh! Ya no voy a ser ninguno de mis amigos. Ya no quiero nada contigo y tú estás despedido. Ahora qué pretexto pones para perder conmigo. ¡Oh! Ya sabes que ya te lo demuestra. Ya piensas que me va a poder igual, pero no maté la encuesta. ¡Uff! ¡Cómo me cuesta! ¿Quién se queda sin oxígeno? ¡A quién sabí la respuesta! ¡Loco! ¡Loco! Teorema rima loco. Haciendo rimas buenas ha llegado el potro. Te pregunto algo, ¿le entendiste este look? ¡Le entendí todo! ¡Yo tampoco! ¡Loco! ¡Loco! Pobre, pobre Teorema. Cada vez que veo este momento, pues... Me invade un vacío en el alma, la verdad. Que me hablas después de éxito. Me hablas de continente, capaz de México. También de léxico. Vos tenés un papá raperos. En mi familia no rapea a nadie. ¡Doble mérito! ¡Doble mérito! Mi flow es de hip hop. Te mando solo trolo. Te macho. ¡Sas! Un besillo que es un sagazable. De la habilidad de la rimas que se le corta y cabe. ¡Ase niño de que quieres que hable! ¡La concha de tu madre! ¡La vieja confiable! ¡Sí! ¡La vieja confiable! ¡La vieja confiable! ¡La vieja confiable! ¡Es... Inesperado. Porque yo lejos de mis clones, pero igual que tú me confias, ya me han confiado millones. Lo peor es que esos otros de mis clones. ¡Y de todo lo que tengo tus serías! ¡La peor de mis versiones! ¡No! Soy una piedra. ¡No puedo encontrar una loca! ¡No puedo auspiciar mi mente! ¡Si lo que fíjese mi boca! ¡Por eso fuereste el eco! ¡Yas la voz que lo provoca! ¡Doble mérito! ¡Què! ¡Me encantan ese tipo de rimas... Que te hacen pensar... Y luego te hacen vibrar ... Ni siquiera anda la mitad de lo que yo doy de toda la rima. Y luego mis lentón, por lo que yo les logro soltar, lo que desde todo el mundo nunca se imagina. ¡Eh! ¡Sin una molestilla! Cosa que aporteza, le cuide a dicha Porque no podés decir cosas complejas Solo se asemeja a la sencilla Oh, eso fue un momento de tremenda fluidez Está ahí arriba, quédate que el tío Que después de dos minutos le vayas a la compañía No hay que hacer compañía, habla este maricón Y hablan puras mierdas encima de la base Llevaros la muerte, pero por elección Perdónalo señor, no saben lo creer Wow, quedó muy chévere este juego Quedó muy chévere Tienes cierta dificultad hacerlo así Las batallas que se han dado en la DM este año Pues también en el circuito callejero Han dejado una huella imborrable Tremendo, tremendo Jace El Internacional lanzó un minuto demasiado bueno Yo creo que una réplica hubiese estado precisa En esa batalla Eso que tiene que ver, Rale Stewart Todas escritas, pura escritura Hablás de lo mío, yo vengo en blanco Yo si me la banco Vos necesitas fama y por eso no te aguanto Que no me aguanta, pero por favor, si él le da Se nota que la verdad no es pea Él dice que yo me la preparo, pero en realidad rena Porque yo improviso como él escribe Y escribo como otro sueño No tiene nada que ver con lo que dice tampoco No tiene nada que ver con esto Me está diciendo Pero la verdad que yo no le estoy creyendo Mi truco se lo sabe y todos lo están viendo Aunque sepas el truco te sigo sorprendiendo Me pude sorprendiendo, nada me sorprende a mí El loco mira como gritan los de tu país Pero tu cara es de un hipócrita infeliz Porque no harías por ellos lo que ellos hacen por ti Eso es un poco puta mentira Yo tengo fruta de pura la vida Tengo un poco de tener la improvisación No gana de rebote Yo paso el camión Así que la improvisación Estirpa es un torpe Y yo le estirpo el riñón Pero bueno Tienes jugar con mi nombre Sabes que en verdad esa mierda no le corresponde Tú eres el granos en la compe Y si es que es posoroso y reviras Tocando el bimben en Londres Ha acabado el video Quiero añadir la rima de Ballester versus Pepe Grillo Aquí tienes Red Bull Y aquí Lugulevel My Friend Saliste a Internacional y te olvidaste de la DEM Pero acá viene lo mejor Solo quería admitirlo Solo quería escupirlo Ve que Pepe Grillo Se levanta en la casaca y abajo hay un polo de la DEM Pero Ballester demuestra su freestyle al momento Con la respuesta que lanza ahora Lo estás representando Y si amas la DEM ¿Por qué lo ocultas tanto? ¡Qué bueno fue ese momento! Pero acá me doy cuenta que la grabación de Red Bull No enfocan con la cámara el momento en que se ve el polo de la DEM Que tiene Pepe Grillo dentro suyo Y es por eso que quizás La gente que lo ha visto por internet No ha entendido la magnitud de la rima O no ha sentido la magnitud de la rima Sin embargo, en el momento Viendo lo que pasó encima del escenario Fue increíble Ballester fue una de las mayores sorpresas de este año Y con su minuto cierro este video Pero todavía en el canal voy a dedicarle unos videos más A cosas importantes que han pasado en el 2018 Pero ellos vendrán en unos días Así que estén atentos a lo que voy subiendo en The Toy Rap Si aún no estás suscrito Te invito a suscribirte en este momento Para que tengas todo el tiempo videos raperos como este Y sé que te ha gustado Si te ha entretenido este video Recordando lo mejor de 2018 Déjale tu honorable like Y compártelo con un amigo Yo me despido de ustedes Y nuevamente les quiero dar muchas gracias de corazón Un abrazo Felices fiestas Y mucho rato Pasajeras Las modas son pasajeras Cuando pase el verano Ya veremos quienes quedan